En Estados Unidos no se toma el coronavirus como una amenaza lejana. Tom Hanks tiene coronavirus. El básquetbol de la NBA ha sido suspendido. El famoso festival musical de Coachella ha sido suspendido. En la Universidad de Harvard se ha pedido a los alumnos que no asistan a las aulas. Son solo unos ejemplos y ante todos esos anuncios y hechos, el presidente Trump sumó hace unos momentos esta decisión que nunca había tomado un presidente de Estados Unidos. A partir del viernes se suspenden todos los viajes de Estados Unidos a Europa y de Europa a Estados Unidos. En México el gobierno federal se dice razonablemente preocupado, pero no toma ninguna decisión radical. El secretario de Comunicaciones y Transportes informó que aquí no se suspenderán los vuelos. ¿Qué medidas van a tomar en aeropuertos? En aeropuertos se van a tomar las medidas que nos ha marcado la Secretaría de Salud. Si nos puede recordar por favor las medidas, nada más brevemente. Son las medidas de todo aquel, depende de donde vienen los pasajeros, si vienen de sitios donde hay alguna, alguien se siente con fiebre, cuando se toman la temperatura y se les confina si es que es el caso, pero ahorita son medidas muy menores. ¿No se van a, digamos, a restringir vuelos, ese tipo de medidas nada de eso? No, 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 para nada. No se van a restringir vuelos en México. El subsecretario de Salud pidió serenidad. Y a pesar de que hoy se dio a conocer que hay dos casos, dos casos de coronavirus más en la Ciudad de México, la jefa de gobierno tampoco parece tener sentido de urgencia. Las medidas a partir de la declaratoria de la OMS de la pandemia, si nos podría decir, si va a haber medidas especiales en las escuelas. No, hasta ahora estamos con lo que dice todas las noches el gobierno de México en su comunicado y estamos en coordinación con ellos. Ellos plantean que todavía estamos en fase uno, que quiere decir que todos los casos son importados y controlados. Y si hubiera una fase siguiente, de inmediato informaríamos a toda la población. No estamos minimizando el tema, sino sencillamente siguiendo todos los protocolos internacionales. Con esos dos casos de coronavirus en la capital, el total nacional de contagios llegó a 12 y hay además 49 sospechosos. La Organización Mundial de Salud declaró ya el coronavirus como una pandemia y advirtió que el número de muertes y contagios puede aumentar en forma exponencial en los próximos días. Describir la situación como una pandemia no cambia la asesión de la OMS de la OMS de la OMS de la OMS. No cambia lo que la OMS está haciendo y no cambia lo que los países deberían hacer. Estamos profundamente preocupados por los niveles alarmantes de spread y severidad y por los niveles alarmantes de inacción. Y por los niveles alarmantes de inacción. Preocupados por los alarmantes niveles de inacción, dice el presidente de la Organización Mundial de la Salud. Buenas noches, así están las cosas. El mundo toma decisiones dramáticas como la que anunció el presidente Trump o la virtual paralización de la vida cotidiana en Italia. Están prácticamente paralizados aquí. Aquí o hay una sabia prudencia y un cuidado de la actividad económica o hay una confianza que podría salir muy cara. Ahora sí es el fin del mundo ahí en la Convención Bancaria de Acapulco. ¿Cómo lo tomas, David? ¿Llegó el fin del mundo, como hemos dicho aquí? No, Ciro, no. Todavía el mundo no se va a acabar. Nos estamos enfrentando ya en este momento a un choque verdaderamente fuerte. ¿Cómo una pandemia se convierte en un problema económico? No hay duda, ninguna, absolutamente ninguna duda de que nos va a pegar y nos va a pegar fuerte. De que vamos a sufrir y vamos a sufrir muchísimo. Las medidas que se están tomando en China, Corea del Sur, Italia, Estados Unidos, Guatemala, plantean que se van a romper prácticamente todas las cadenas de comercio, de negocios, de inversión, de infraestructura y que eso va a implicar, quizá ya no, como decíamos ayer, que la economía del mundo se estanque en el primer trimestre. Quizá podremos esperar que el segundo trimestre el promedio de crecimiento mundial sea negativo. Es decir, que la mayoría de las economías del mundo entren en graves, en gravísimos problemas. ¿De qué dependerá la solución? ¿De qué dependerá cómo unos van a sufrir y otros van a hacerlo menos? Simple y sencillamente de las medidas que se tomen, de cómo se enfrente. Uno, ¿van a aceptar la realidad? Dos, ¿cómo van a responder a la disyuntiva esta que plantea? Cuido la salud o mantengo el crecimiento económico. Cuido que el país, que mi nación mantenga un X crecimiento o que avance de una manera correcta. De eso dependerá. El hecho concreto es que la crisis está subiendo. Que lo que amainó ayer no significa que habíamos encontrado la solución. Que hoy nos encontramos ante graves, gravísimos problemas y debemos estar ocupados, no preocupados. Bueno, regresamos más adelante contigo, David. Gracias y con las reacciones en la convención bancaria a esta crisis del coronavirus. Ya están allá en Acapulco. Por cierto, quienes viajaron a Italia, vamos a ver esta imagen, fueron Adrián LeBarón y su familia. Nos mandaron esta fotografía, así ve el avión, completamente vacío. Los LeBarón no pudieron aterrizar en Milán, el vuelo fue desviado a España. ¿Cuánto dinero están perdiendo ya las líneas aéreas? Es una imagen de hoy, de hoy. Así va un avión a Europa. Italia y España son precisamente los focos rojos de Europa por los contagios del coronavirus. México no tiene contemplado aún restringir vuelos desde esos lugares. Entre mañana y el miércoles de la próxima semana están programados 27 vuelos directos que salen de Madrid a la Ciudad de México. Desde Roma hay dos, uno sale mañana y otro el lunes. Por cierto, vamos a ver cómo algunas aerolíneas subieron los precios después del anuncio de Estados Unidos. Buscamos un ejemplo, Aeroméxico. Un vuelo para el viernes de París a la Ciudad de México, antes del anuncio, clase turista, antes del anuncio de Trump, costaba 37 mil pesos. El mismo vuelo después del anuncio de Trump se fue a 71 mil pesos. Son datos de hace 15, 20 minutos. Probablemente estas horas sean más caros. Seguramente muchos europeos quieren llegar a México de inmediato y tratar para de aquí poder ir a Estados Unidos antes de que Estados Unidos prohíba la entrada de europeos desde México. Si es que eso llega a ocurrir. Y a todo esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ustedes, nosotros, nos contagiamos con el coronavirus, con el COVID-19? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el coronavirus y qué es lo que pasa? El COVID-19 se transmite de una persona infectada a otras a través del aire, al toser, estornudar, al tocar o estrechar la mano de una persona enferma o al tocar un objeto o superficie contaminada con el virus y después tocarse la boca, la nariz o los ojos. Las personas más vulnerables para contraer esta enfermedad pueden ser quienes tienen enfermedades crónicas como diabetes u obesidad, mujeres embarazadas, niños menores de 5 años y adultos mayores. Los síntomas del COVID-19 son fiebre mayor a los 38 grados, tos, estornudos, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, dificultad para respirar, esto en los casos más graves. Los cuidados que se deben tener para evitar el contagio del coronavirus son lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar alcohol en gel al 70%. Cada vez que haya la oportunidad, nos lavamos las manos. El tiempo que tarda la primera estofa de las mañanitas, estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, a los muchachos bonitos se las cantamos así, despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció, pum. Es el tiempo suficiente para lavarse correctamente las manos. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. No escupir, o si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable y meterlo en una bolsa de plástico. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en todos lados y ventilar y permitir la entrada de luz solar. Parte de Estados Unidos esta noche por el coronavirus. Ya son más de 126 mil los casos confirmados de contagio en el mundo. Van 4 mil 630 muertos. Todo esto en 114 países. Aunque China es el país con más contagios, la alerta está en Italia, donde ya son casi 12 mil 500 casos confirmados. En América Latina también se están tomando medidas más restrictivas. En Colombia y Perú van a imponer cuarentena obligatoria de 14 días a todas las personas que lleguen de países con niveles de contagio. En Centroamérica van a ser más duros. Desde mañana Guatemala no va a permitir la entrada de vuelos desde Europa. Y El Salvador, que no tiene registrado ningún caso de coronavirus, se declaró en cuarentena y no permitirá la entrada de ningún extranjero. Bueno, vamos a regresar más adelante al tema del coronavirus. Pero anoche, cuando terminó este programa, hacia las once y media de la noche, chocaron dos trenes del metro en la estación Tacubaya de la línea 1. Aunque hoy las autoridades trataron de informar sobre el asunto, no pudieron explicar en detalle por qué se dio ese choque. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? No, yo estoy bien. Yo venía casi hasta adelante. ¡Ah, rayos! Yo lo que te puedo decir, que siendo la responsable del metro, hoy no tengo forma de explicar lo que sucedió, porque sería especulativo. Cualquier cosa que diga es especulativa. Les repito, de verdad, entiendo su frustración, pero es así. O sea, no hay forma de que pueda yo decir algo que sea especulativo. Este accidente dejó 41 heridos y la muerte de José Adán, de 42 años, pasajero que viajaba en uno de los trenes. El hecho de que no lo conteste no significa que no lo sepa. Simplemente no lo debo ni puedo decir porque estamos en un proceso de investigación. Entonces, les pido, de verdad, no creo que ya tenga caso seguir contestando preguntas. A pesar del silencio de las autoridades, hoy el líder del Sindicato de Trabajadores del Metro, Fernando Espino, adelantó parte de lo que ocurrió anoche, según los primeros informes a los que tuvo acceso. El sistema de uno de los trenes se habría apagado. Ese tren, marcado con el número 33, iba llegando a observatorio y se preparaba para dejar a los usuarios en la terminal. Pero la máquina y los motores se desactivaron. Las luces de los vagones se apagaron y se encendió la luz de emergencia. El conductor perdió el control del tren, el cual comenzó a deslizarse hasta alcanzar 70 kilómetros por hora. Así recorrió un kilómetro hasta llegar a la estación Tacubaya, donde chocó con la parte delantera del tren 38. El conductor logró comunicarse con el puesto central de control antes de perder el mando del tren. Esto ayudó a que el conductor que estaba en Tacubaya fuera informado y pidiera a los usuarios salir del tren estacionado para evitar que resultaran heridos. Los trenes volteados, descarrilados, hay un desastre allá abajo y todo quieren tapar allá abajo. Y no se van. La negligencia, no había ni camillas, no había nada y nada más nos estaban corriendo. ¡Órale, muévanse, muévanse! Los peritajes sobre lo que ocurrió en el metro tardarán dos semanas en concluirse. El gobierno de la Ciudad de México informó que se analizarán las cajas negras de ambos trenes para saber cuáles fueron las últimas comunicaciones de los conductores. Se revisará el mantenimiento que se le ha dado a los trenes y se realizarán pruebas toxicológicas a los dos conductores. Fue muy convincente la explicación que nos dio por la mañana el líder del sindicato del metro, Fernando Espino, ¿por qué las dudas del gobierno de la Ciudad de México? ¿Por qué? Después del accidente fueron cerradas las estaciones Chapultepec, Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio de la línea 1, de esta línea. En la mañana las autoridades de la ciudad informaron que el servicio se va a restablecer mañana, mañana temprano. Sin embargo, por la tarde el metro informó que todavía mañana van a estar cerradas las estaciones. Así están las cosas afuera del metro Tacubaya, o así estaban hace unos minutos. Por la gran cantidad de pasajeros, los camiones que apoyan al traslado obviamente son insuficientes, por ello patrullas y camiones de la policía de la Ciudad de México también son usados para trasladar a personas, son patrullas de tránsito y camiones en donde se suelen trasladar los policías a los operativos en la Ciudad de México. Así, así las cosas. Y de regreso con el tema de las mujeres. Anoche presentamos la declaración de Lucelí Chalá, esposa del futbolista Renato Ibarra, futbolista de la América, en la que describe la agresión que sufrió por parte de su marido y al menos dos personas más el jueves de la semana pasada. Este es el certificado que levantó un médico legista de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México al día siguiente a la agresión. El documento lo obtuvo el periodista Carlos Jiménez. Ahí se registra que Lucelí llegó con rasguños en el tórax de diferentes tamaños, que llegó con moretones. La médico legista confirma también que la señora Chalá tuvo un desprendimiento de placenta, aunque no se especifica si eso fue provocado por los jalones que supuestamente recibió. Y este es otro documento, es el certificado médico de Ana Karen Chalá, la cuñada de Renato Ibarra. Según su denuncia, ella llegó con dolor en el cuello y en las extremidades. La doctora certificó que tenía raspones y una ligera contractura muscular en las cervicales, en las vértebras cervicales. Mañana habrá otra audiencia de este caso en el Reclusorio Oriente. Hay que recordar que Renato Ibarra está acusado de tentativa de feminicidio, tentativa de aborto y violencia familiar. Y el otro caso de un futbolista en problemas, el jugador de Pumas, Marco García, él está acusado de acoso sexual por tomar y difundir fotos íntimas de una joven que le daba clases a los jugadores de fuerzas básicas. Hoy habló el técnico de Pumas, el famoso futbolista Michel, Michel González, y pidió que se dé a conocer la información completa de lo sucedido. Unos pueden pensar que ha sido una tontería de joven y otros pueden pensar que ha sido acoso de género. Simplemente queremos saberlo porque eso va a beneficiar a todo el mundo, a la sociedad, al club, como buen ejemplo. Y yo lo único que le puedo decir a Marco, igual que le diría a la maestra si pudiera, es que lo mejor es que se sepa la verdad porque eso va a beneficiar a todo el mundo. Siempre hay gente que pensará que lo que yo estoy diciendo es una opinión machista y alguna feminista estará de acuerdo conmigo, pero yo hablo en nombre de los seres humanos, bueno, en el mío, que es el intento. La palabra de Michel. Marco García, de todas formas, no podrá jugar entre seis y siete meses debido a una lesión que sufrió el viernes en el partido contra el América. El director técnico de Los Pumas dijo que no están utilizando esta lesión para separarlo por la denuncia de acoso sexual. Y a todo esto, este caso se dio a conocer el lunes y hasta el momento la universidad no ha dicho nada. En otras cosas, la DEA concluyó un megaoperativo, así lo llaman, que duró seis meses para desmantelar operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación en Estados Unidos. El operativo incluyó una serie de decomisos de más de 15 toneladas de metafetamina y casi 20 millones de dólares, así como la detención de más de 600 personas ahí en Estados Unidos. Las autoridades de la DEA dijeron que el principal objetivo era detener a Nemesio Seguera, conocido como el Mencho, el supuesto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, por quien se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares. Tan solo hoy fueron detenidas unos 250 integrantes de este cártel en Texas, en California y en Nueva Jersey. Y uno de esos cateos ocurrió esta madrugada en las afueras de Los Ángeles. Los agentes entraron a una casa, una mansión, y detuvieron a uno de estos narcotraficantes, identificados como Víctor Ochoa. La DEA lo acusa de administrar un almacén para el cártel Jalisco. Otra de las acciones del gobierno de Estados Unidos contra este cártel la dio a conocer el Departamento del Tesoro, puso en su lista negra de empresas y personas relacionadas con actividades criminales a cuatro empresas mexicanas. Una es una empresa financiera en Guadalajara, el otro es un restaurante también de Guadalajara, otro restaurante que está ahí en esa zona, está en Zapopan, y una gasolinera en el municipio de Villa de Álvarez, en Colima. Estas cuatro empresas estarían bajo el control de un socio del cártel Jalisco, identificado como Abigail González, a quien dicen el cuino, y sus familiares. Aquí en México, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de estas cuatro empresas y de cinco personas. A estas cuentas les detectaron depósitos, pues depósitos de muchos millones de pesos. Por cierto, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, publicó este mensaje en su cuenta de Twitter. El cártel Jalisco Nueva Generación amenaza a ambos países. Hoy nuestro Departamento de Justicia anunció un operativo masivo en su contra. Los buenos, los buenos vamos a ganar. Cambiando de tema, hasta esta noche, Pemex solo reconoce cinco muertes por la aplicación de medicamento contaminado para la semodiálisis en el hospital de Villahermosa. Las dos víctimas recientes son una señora, identificada como Marina Sánchez, y un hombre, Valdemar García. Los familiares de estas dos personas reclaman que no hay ninguna información de Pemex sobre la muerte de sus pacientes y señalaron también más irregularidades en los tratamientos. Esta es la medicina que la compré para mi aposa. El jueves se le iban a aplicar esta, pero no se la aplicaron. La aplicaron otra caducada, otra medicina caducada, y yo se la di a la enfermera y no se la aplicó. Aquí está la prueba. Ya aquí viene a demandar aquí en la Procuraduría. También mis otros amigos, mis compañeros que han sido, también van a demandar. Ya no es justo. Ya van 17 y siguen en terapia. Arriba hay como 8 y ya en terapia intensiva igual. Y lo peor es que en el acta de defunción, pues yo creo que mienten, pues no ponen el motivo por el cual realmente han perdido la vida tantas personas. Claro que sí vamos a demandar. Vamos a demandar a Pemex o quien resulte responsable, algún médico que haya adquirido estos medicamentos caducos que afectaron a muchas personas. Pemex informó esta tarde que cuatro pacientes que eran atendidos por recibir este medicamento contaminado ya fueron dados de alta porque mejoró su estado de salud. Todavía están siendo revisadas 53 personas, 53 pacientes que recibieron el medicamento contaminado. 22 siguen hospitalizados, tres de ellos en terapia intensiva. ¿Qué más tenemos, Cristal? El poderoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein, finalmente fue condenado a 23 años de prisión este miércoles por dos casos de abuso sexual. El productor de 67 años fue acusado por delito sexual en primer grado tras obligar a la ayudante de producción Mimi Jalegi a practicarle sexo oral y por violación en tercer grado contra la actriz Jessica Mann. El productor de películas como Pulp Fiction, Perros de Reserva y El discurso del rey fue expuesto también por actrices como Whitney Paltrow, Angelina Jolie y Cara De La Vigne. El movimiento Me Too cobró fuerza a raíz de las declaraciones de muchas de ellas. Muchas de las víctimas utilizaron las redes sociales para dar a conocer sus historias y el Me Too se volvió tendencia para denunciar casos similares alrededor del mundo. Hoy, algunas de las afectadas expresaron gratitud ante los resultados del juicio. Consideran que la condena representa un avance en el sistema de justicia penal. Condena que se interpreta como una cadena perpetua para Harvey Weinstein, quien a sus 67 años presenta un estado de salud complicado. Pero aquí no acaba la historia de abusos y acoso por parte de este hombre poderoso. La Fiscalía de Los Ángeles, California, informó que ya inició el proceso de traslado del productor, quien tiene dos denuncias pendientes que deberá enfrentar en Los Ángeles por supuestas agresiones sexuales cometidas en febrero de 2013 y que lo llevarán a juicio de nueva cuenta. El reconocido científico oaxaqueño Héctor Cabrera Fuentes cumplió 24 días detenido en Estados Unidos, acusado de trabajar como espía para Rusia. Su familia se había mantenido al margen, pero hoy finalmente hablaron de la situación de Héctor y piden ayuda al gobierno de México para que sus papás obtengan una visa humanitaria y así puedan seguir de cerca el proceso. No ha sido comprobado que él sea culpable. Independientemente de eso, pues él cuenta también con sus derechos. Entonces yo creo que en ese sentido los derechos habría que respetarlos y si dentro de esos derechos está el que su familia esté cerca, pues yo creo que no tendría por qué negarse. La hermana del médico denunció que han estado en comunicación con él vía telefónica, pero con restricciones de tiempo de uno a tres minutos. En su segunda audiencia, hace ocho días, Héctor Cabrera se declaró inocente, aunque según documentos del FBI, cuando fue detenido el 16 de febrero, él mismo aceptó trabajar para el gobierno de Rusia. Dijo que tenía dos esposas, una mexicana y otra en Rusia, y que lo hizo para que le facilitaran un trámite migratorio a su esposa rusa para salir de Moscú. El doctor permanece en un centro federal de detención en Miami, cuenta con un abogado particular que pagan con donativos de amigos y préstamos, según informó la familia, y todavía no hay fecha para el inicio del juicio. Hoy el precio de la gasolina tuvo una variación importante en algunos estados de México. La sorpresa fue que el precio del litro del combustible bajó. En Veracruz, dos estaciones de gasolina del puerto ofrecieron en 15 pesos con 79 centavos el litro de gasolina magna, lo que generó largas filas de automovilistas que aprovecharon para cargar combustible, no solo en sus autos, sino hasta en bidones. Bueno, yo pasando, digo, tráfico, un accidente, ¿qué pasa? No, que está barata la gasolina. Oh, pues me paro una vez a llenar el tanque de gasolina. Pues ahorita, mire, estoy llenando el tanque con 625 pesos. ¿Cuántos centros? Casi 40. A nivel nacional, el precio promedio actual de la gasolina es de 19 pesos con 40 centavos en el caso de la magna, 20 con 46 para la premium y 20 con 87 para el diésel. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. Regresamos a Acapulco. David, la convención bancaria. ¿Cómo tomaron el asunto del coronavirus allá en Acapulco? Otra vez, buenas noches, David. Como muy pocas veces en la historia, se rompió el tema de la convención bancaria. Hoy no importa tanto ni la inclusión ni el uso de servicios digitales. Esta convención bancaria que inicia mañana se convierte en una oportunidad para que el gobierno fije una posición de qué hacer con un problema de salud que se ha convertido en una crisis económica. Estará el presidente de la República, por lo menos anunciado, el secretario de Hacienda y el gobernador de Banco de México. Estarán la mayoría de los directivos del sistema financiero nacional. Y lo que se preguntan hoy en los pasillos es cómo vamos a enfrentar la crisis. ¿Qué medidas se van a tomar? No podemos quedarnos en que solo hay algunos casos aislados. Eso hay que tenerlo claro. Lo que está comenzando a preocupar, lo que está empezando a llamar la atención es qué medidas se anunciarán. Se tienen que tomar algunas que vayan en contra del ciclo económico. Se tiene quizá que dar un bandazo en el sentido correcto en materia energética. Se tiene también que hacer lo correcto. Hoy los banqueros esperan que el presidente López Obrador aproveche este foro, el más grande que hay del sector financiero, para fijar una posición clara, una posición fuerte. Basta de decir, tenemos un peso fortachón, pasemos a las acciones. Remátala. Y como siempre remato yo cuando estoy de viaje. Ciro, Olegario Vázquez Aldir no prometió. No fue a las fotos, no se tomó rollos. Inició un programa de inversión de 16 mil millones de pesos. Este programa tiene, entre otras cosas, hoy el anuncio de que con una inversión de 2 mil millones de pesos, inicia la construcción de un hospital en Avenida Universidad, que tendrá 100 camas, 115 consultorios y generará 700 empleos. Estados Unidos, Italia, España, Francia no están jugando con el coronavirus. Y vimos que Perú, El Salvador, Colombia, tampoco. El gobierno del presidente López Obrador, en cambio, está tomando las cosas con una tranquilidad que, comparada con el sentido de urgencia de otros países, pues parece excesiva. No puede equivocarse. Como líder opositor, hay que recordarlo, fue un crítico muy duro de las medidas que impuso el gobierno Felipe Calderón para enfrentar la crisis de la influenza en 2009. Quizá este año se tengan que imponer medidas, inclusive más drásticas, porque es la salud y la vida de los mexicanos. Aquí no se puede jugar a comparaciones. Ante el coronavirus no hay margen de error. Se acertará o se fallará. Y se puede fallar fatalmente. Por eso tienen que imponerse la información, la lógica, la responsabilidad y la eficacia. No hay de otra. Porque el coronavirus, como lo ven Washington, Roma, Madrid, París, ese coronavirus mal atendido, se llevará por igual a conservadores y a liberales.